Música Bienvenidos todos ustedes, de verdad que es un placer tenerlos el día de hoy aquí. Hay un tema que realmente su nombre lo dice todo. ¿Haces lo que te apasiona? A mí me apasiona estar con ustedes aquí. ¿Y saben por qué? Porque yo tengo un lema. Hacer todos los días lo que les gusta hacer con singular alegría. Y no les cueste trabajo. ¿No será una maravilla? Eso hay que hacerlo. El problema es cómo lo descubrimos. ¿Cómo sabemos realmente lo que nos gusta hacer? ¿Cómo sabemos que lo que hacemos todos los días hemos nacido para hacerlo? Muchas veces, cuando nosotros, bueno los que ya somos veteranos se me entenderán, tuvimos que elegir nuestra carrera a base de qué? Del feeling. A ver qué sentía yo que debía estudiar, a ver qué debería yo hacer con mi vida. Pero no, hoy en día ya no es necesario. Hoy en día tenemos herramientas, tenemos la gran capacidad de poder elevar conciencia y poder descubrir para qué vinimos a este mundo tan maravilloso. ¿Qué vinimos a hacer? ¿Qué deberíamos estudiar? ¿Qué deberíamos hacer para que el mundo nos pagase también por ello? Porque están de acuerdo. Estudiamos por amor, pero estudiamos también para poder seguir viviendo en esta hermosa vida. Entonces, esa gran combinación es la que hoy espero dejar en cada uno de ustedes la semilla para que empiecen a descubrir sus talentos. Hoy vamos a hablar de fortalezas, hoy vamos a hablar de vocación, hoy vamos a hablar de aquello que nosotros creemos es sinceramente lo que debemos hacer todos los días. Por favor, y no olviden hacerlo alegremente, con diversión, porque entonces la vida no tiene sentido. Algo muy importante, simplemente, es que muchas veces no logramos que nuestra vida exterior sea lo que sentimos por dentro. Por eso, este lema me encanta, tu vida exterior es fiel reflejo de tu vida interior. Tienen un librito, un librito que se llama La educación con estabilidad emocional. Ese es un libro que se los damos con todo el corazón. Y sé que por ahí hay tomos adicionales, aquellos que nos ven a través de la pantalla. Porque es un libro en el cual ustedes van a poder descubrir realmente cómo lograr que la vida interior, lo que ustedes sienten, se refleje. Y eso solamente se requiere con trabajo. El trabajo es creer en nosotros mismos. ¿Y cómo lo logramos? Simplemente sabiendo que nos gusta hacer. Por esa razón, lo que tenemos que hacer es que cada vez que nosotros aprendamos algo en esta vida, cada vez que nosotros digamos, esto me gusta, esto me apasiona, debemos aplicarlo en nuestros roles de vida. Todos tenemos roles de vida, ¿cierto? ¿En dónde nos desarrollamos? ¿Qué les parece si me van diciendo qué se les ocurre? ¿Dónde nos desarrollamos? En casa, con la familia, es una belleza, precioso. ¿Dónde más? Con los amigos, la parte de la sociedad, también tenemos ese. Llevamos dos, son seis, para que vayan viendo cuántos nos faltan. Venga de ahí, ayúdenme por aquí. La parte laboral y la parte de educación si estamos estudiando, ¿cierto? Entonces, se combina perfecto. Llevamos familia, laboral y amigos, la parte de la sociedad. ¿Quién más nos falta? La pareja. ¡Guau! ¿Quién me la nombró? ¡Uy! Usted me cae muy bien. ¿Saben qué es la última que me dicen siempre? Yo no sé por qué se olvidan de la pareja. Pero claro. Es importante. Vaya que lo es. Ya mejor ni te cuento, luego platicamos. Pero la pareja es básica. La pareja es importante porque es esa pareja que nos ayuda a la confidencia, que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos. La verdadera pareja. Ojo, no es necesario ni que estén casados, ni que tengan novio. También un gran amigo, una gran amiga puede ser tu pareja. ¿De acuerdo? Y eso también funciona. Y nos hace desarrollarnos. Precioso, me faltan dos. Y dos importantísimos roles de vida. Escucho por aquí. Ya me lo dijeron la sociedad, los amigos. Muy bien, esa ya la tenemos. Venga de ahí. ¿Dos importantes? La familia. Los incluyo dentro de la familia. ¿Te parece? Bien, me faltan dos. Señores, dos importantísimos y quiero que no se les olvide. Uno que he incluido en esta época, yo espero que estén de acuerdo conmigo, que es la salud. La salud hoy es un rol de vida importante. Los que somos veteranos, pues no teníamos mucho que hacer ejercicio y no nos cuidábamos como mucho. Pero hoy en día, hoy en día hay que mantenernos, saber qué comemos, qué no comemos, qué ejercicio hacemos. Ya todo se vuelve realmente importante. Si no tenemos salud, no podemos trabajar. No podemos estar en todos nuestros roles de vida. ¿Sí o no? Y el más importante de todos. Te lo voy a decir el más, más profundamente que el emocional. El rol más importante que juegan todos los días es el de ustedes mismos. Ese rol es un rol que no se les puede olvidar. El gran problema es que no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Es el último que hablamos, es el último que decimos. No nos detenemos. No nos detenemos a pensar que nosotros somos importantes. Que nosotros somos los únicos capaces de descubrir qué nos apasiona hacer. Y por eso, todo lo que aprendan, y eso es lo que en UTEL hacemos, cada una de las experiencias que vayan a vivir, las van a aplicar en todos sus roles de vida. ¿No es maravilloso? Si algo que ustedes aprendan no lo pueden aplicar en todos los roles, no funciona. Desechenlo en la vida. ¡Vámonos! Si ustedes aprenden algo y les gusta y viven la experiencia y la pueden aplicar en todos sus roles de vida, tengan la gran seguridad de que aprendieron a través de la experiencia. Recuerden esto, la vida, la vida solo es rica en experiencias. Y de eso se trata. Por eso en UTEL lo que queremos es que vivan grandes experiencias. Experiencias en el campo, que las sientan, que las vivan, pero al mismo tiempo apasionados con lo que hacen. Porque si no les apasiona lo que hacen, por más experiencias que tengan, no nos funciona. No las asumimos como nuestras. Entonces, para eso, ¿qué requiero? Requiero de algo bien importante, de la actitud. ¿Qué es actitud? Escucho por aquí. ¿Qué te suena que sea actitud? Lo que te suene, venga de ahí. Al fin nadie, al fin nos están grabando. Dele de ahí. La forma en como actuamos constantemente. Me gusta. Muy bien. ¿Qué me suena que sea actitud? Escucho por aquí. Mi modo de ser. Un modo de ser. Te escucho. Positiva, sonrisa, alegre. Positiva, sonrisa, alegre. ¿Qué te suena? Como atentamos y hacemos las cosas. ¡Uy, qué precioso! Precioso, te la compro. Así es. La actitud para poder descubrir nuestros talentos y poder descubrir qué hacemos es ¿con qué disposición y con qué ánimo hago las cosas? ¿Qué tan dispuesto estoy a hacer algo? Eso depende de mi actitud. Recuerden esto. La vida está constituida por un 10% de lo que me ocurre y el 90% es cómo reacciono ante ello. Fíjense nada más. Si hoy tenemos que algo nos ocurrió, supongamos que papá falleció, ¿cierto? Tienen dos alternativas. El 10% ya ocurrió, ¿cierto? ¿Lo puedo echar para atrás? ¿Cierto que no? No puedo echar para atrás. El 10% es nuestro 10%. Pero nuestro 90% es cómo reacciono ante ello. Me quedo con los buenos recuerdos, me quedo con toda la experiencia, lo recuerdo todos los días y eso que me provoca tener una extraordinaria actitud. Recuerden esto. Todo en la vida se puede enfrentar. Lo más importante es, crean en ustedes mismos. La vida solo lo construye la gente capaz de creer en sí mismos. Déjenme contarles rápidamente una historia. Una historia no es mía, tengo que decirlo. No es una historia mía, es de un gran autor, en lo personal lo admiro, que es el señor Jorge Bucay, un gran psicoanalista argentino. Él cuenta la historia, seguramente. Yo la arreglé un poco, pero bueno, la voy a resumir rápidamente. Siempre hay que arreglarlas, ¿no? Pero resume mucho lo que estamos hablando. Llegó, llegó papá a su casa. Llega cansado del trabajo. La escena, papá con el saco, el portafolio, muerto del cansancio. ¿Sí? Y en la puerta estaba, estaba Juanito. Juanito sube una pirinolita, imagínense la de seis años, con su balón de fútbol. Y le dice, papi, papi, jugamos a la pelota. Ay, y papá llegando del trabajo a esa hora. Mi amor, mi amor, es que papá viene cansado. ¿Qué te parece? Mañana es sábado. Mañana, mañana jugamos al balón. Pero Juanito es un niño comprensivo. Seis años, pero es muy listo. Dice, de acuerdo. Ok, no hubo problema. Yo no sé qué tienen todos los niños. Como que tienen un reloj integrado. No me pregunten. Pero son los sábados y los domingos. Que dan las seis y media, siete de la mañana y abren los ojos. Yo no sé qué pasa, pero bueno, eso lo pasa con Juanito. Abrió los ojos a las siete de la mañana. Sale, se levanta de la cama, agarra ese balón, sale corriendo. Y entonces, se va con papá y ve a papá en su escritorio trabajando. Y le dice, papi, papi, hoy es sábado, ¿verdad? Claro, mi vida, hoy es sábado. Vamos a jugar al balón, tú me dijiste. Y dice, guau, y papá con un montón de trabajo pendiente. ¿Qué voy a hacer? Bueno, mira mi amor, mi amor. Papá necesita terminar este trabajo en dos horas. En dos horas jugamos al balón. Juanito ya como diciendo, esto no me está gustando, está bien. Se va a la cocina, le pregunta a mamá que donde llegasen las manecillas del reloj que se cumplieran las dos horas. Y le dijo, sí, aquí, cuando lleguen aquí, mi amor, se cumplen las dos horas. Perfecto. Él se sentó en la banca y miró su reloj durante las dos horas. Cuando las manecillas llegaron al lugar donde mamá había dicho, sale corriendo, toma ese balón y se va enfrente de papá y le dice, papá, ya pasaron las dos horas, ahora sí jugamos al balón. Y papá no había terminado. Pero papá era bueno, créanme, papá sí quería jugar. Pero de verdad tenía mucho trabajo. Entonces, papá lo que hizo fue muy sencillo, muy sencillo. Papá lo que hizo fue agarrar una hoja y la arrancó de una revista. Y empezó a recortar un mapa del mundo, el mapa mundo. Y le empezó a decir, mira, mi amor, esto es un rompecabezas. Como es el rompecabezas que tú sabes hacer. Lo que tienes que unir es el país que vaya de acuerdo al orden hasta formar el mapa del mundo. Juanito, Juanito con una cara, diciendo, esto no puede ser posible. Dice, mira, mi amor, tú termina. Y papá, claro, dijo, de aquí a que lo arma. De aquí a eso yo ya terminé el trabajo, me echo una siesta y luego juego al balón. Ya papá tenía el plan. Juanito, a regañadientes, toma la pegantina, el pegamento, y se va a su recámara. ¿Cuál es la sorpresa? A los cinco minutos llegó Juanito con el mapa mundi perfectamente armado. Bueno, papá no hacía más que sonreír y decir, mi amor, no, no, a ver, no puede ser. Si tú nunca has visto un mapa del mundo, ¿cómo lo lograste? Con toda la inocencia que un niño de seis años puede tener. Con su callecita abajo le dice, papá, ¿quieres que te diga la verdad? No, mi amor, claro, dime cuál es la verdad. Papi, cuando tú arrancaste la hoja de la revista, yo vi que en la parte de atrás venía la figura de un hombre. Cuando acabé de armar al hombre, el mundo, el mundo se armó solo. Y eso es a lo que le apuesto. A la construcción de cada uno de nosotros. En UTEL construimos a cada uno de ustedes como personas, como individuos. Queremos que crean en ustedes mismos. Queremos que estén convencidos que lo que nos interesa es que todo lo que puedan aprender lo lleven como experiencia en todos sus roles de vida. Pero lo más importante, en el rol de vida del yo. Y en el que puedan enfrentar cada una de las situaciones con la actitud del 90%. Así allá lo queremos. Y la única manera de seguir construyéndonos es creyendo en nosotros mismos. Así es que nunca se olviden de Juanito. Construyan al hombre. No empiecen a decir que el otro recoja la basura, que el otro estudie tal cosa, que el otro haga. Háganlo ustedes. Y si cada uno hiciéramos nuestra parte, este mundo, este mundo sería otro. Y al final del camino, hacia hoy, todos en el mundo siempre estamos con la idea de esta gran diferencia entre tener que hacer algo y querer hacerlo. Tener es una obligación, ¿sí o no? Tengo que cumplir, no pasarme el alto porque me ponen una multa. Eso no me cae de otra, ¿sí? ¿Qué pasa si quiero hacer algo? ¿Qué es querer hacer algo? ¿Qué es querer hacer algo? Te oigo por aquí. ¿Qué es querer hacer algo? Cuando quieres hacer algo, lo haces con gusto. ¿Sí? Estás convencido de lo que lo haces. ¿Quieres hacer algo? Señores, al final del camino, cuando yo tengo que hacer algo, pues aquí no le quedó de otra, ¿cierto? Tenía que hacerlo. Pues, ¿qué más hacemos? Creo que tiene un pequeño problema. Pero es pequeño, ¿ok? Todavía es muy pequeño. La diferencia es que cuando queremos realmente hacerlo, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve una responsabilidad, ¿sí o no? Y ese es el punto, que todo el mundo siempre nos dice, es que quiero hacer, quiero deshacer. Sí, mis amores, háganlo. El problema es que tiene una responsabilidad. Y todas nuestras acciones requieren de una consecuencia. Estamos dispuestos a asumirla, entonces, quieran hacer algo. Hoy, muchos de los que están aquí, quieren estar aquí. La apuesta que le damos, en mi nombre y en el nombre de UTEL, es que quieran quedarse con nosotros. ¿Para qué? Para que atieran la responsabilidad de crecer ustedes mismos. Para que atieran la responsabilidad de vivir experiencias en todos sus roles de vida. Para que sigan construyéndose como seres humanos, que hoy necesitamos. No solo en nuestro México, sino en este mundo maravilloso. No se limiten a eso. Por eso, necesitamos descubrir para qué somos buenos. Y la única forma de descubrir para qué somos buenos, es primero sabiendo quién soy. Y la única forma de saberlo, es lo descubro cuando sé que quiero. Y soy capaz, ¿de qué? De asumir mi responsabilidad. Este señor, no sé si lo conocen algunos. El señor Messi. Catalogado el mejor jugador del mundo. Bueno, no voy a discutir con Ronaldo, es a punto. Pero bueno, como no está aquí, no me va a oír. Messi, el mejor jugador del mundo. Con una discapacidad, con un problema de crecimiento. Su sueño dorado era ser futbolista. Su estatura no lo permitía. Necesitaba una gran medicina para hacerlo. Pero tenía un gran talento. Era muy fácil que los padres dijeran, mi amor, no hay manera. Podrá ser el mejor jugador, pero ¿cómo le hacemos? Hicieron lo imposible para llegar a Barcelona durante meses, gastaron todo lo que tenía, es verídico, gastaron todo lo que tenía para que él hiciera una prueba. Tocó ese balón y el entrenador del Barça lo tocó en solo dos minutos. El entrenador del Barça lo vio y dijo, ese se queda, los demás no, solo ese. Y le dieron dos minutos de práctica. Tan bueno era su talento que hoy es el mejor jugador del mundo. Claro, hoy recibe la hormona del crecimiento que gracias a eso, por eso se quedó en el Barcelona. El punto es, ustedes lo han visto jugar, la gente que le gusta el fútbol, lo han visto jugar. Y si no, háganlo por el gusto de verlo. Es una pasión en cada juego. Cada vez que lo tiran se levanta. Digo, porque aquí hay unos que les digo, yo soy muy pambolera y me canta el fútbol. Entonces yo los veo, se caen y ahí se quedan rodando, como tres horas. O sea, si tuvieran una fractura no sé cómo hacen para rodar tanto. ¿No? Es verdad. Pero este chico lo tiran y se levanta. ¿Le apasiona lo que hace? Le encanta, pero adquiere la responsabilidad de ganar. Sabe que tiene que entregar lo de mejor de sí en cada juego. Esa es la pasión y eso es lo que hay que buscar. Ustedes tienen que saber qué hacen todos los días que digan, oye, no me cuesta nada de trabajo, me apasiona, síguelo haciendo. Oye, sí me gusta, pero, ya cuando oigan el, pero, alto, señal, algo no está bien. Cuidado. Y no tienen todo que saberlo. Vamos a ir descubriéndolo. Se llama descubrimiento. Al final del camino, talento es vocación. Cuando ustedes descubren sus talentos, ejercen su vocación. Al final del camino hay gente que les digo, ¿sabes qué? Si quieres dejar de trabajar, empieza a ejercer tu vocación. Y dejan de trabajar. Y dejamos de quejarnos. Y dejamos de ver caras largas en los trabajos. Y dejamos de ver caras amargadas en el trabajo. Ay, me tengo que levantar. Y ahora ir a ese trabajo. Y así se va en toda la vida. Dios, la vida es cuna. Y es muy corta. Para hacer lo que no nos gusta. Este punto del talento me encanta. Son dos puntos importantes. Primero, perciban su llamado interno. Y la única forma de percibirlo es conociéndonos a nosotros mismos. Y el segundo es, den placer y pasión a su realización. Den placer a su realización. Señores, déjenme resumirles. Fortaleza. La constituyen tres grandes puntos. Uno de ellos es... Talento. Otro es destreza. Y el otro es conocimiento. El talento es innato. Con ese nacieron. No hay negociación. ¿Cómo lo descubrimos? A través de esto. De prácticas. ¿Sí? A través de... Prácticas. Qué pena. A través de prácticas. ¿Sí? A través... Realmente... De lo que nos gusta hacer. El talento con eso naciste. ¿Qué es lo que se vuelve? Una destreza. O una habilidad. ¿Ustedes no han visto... A las abuelitas, a veces como tejen. Y le preguntan... Oye abuelita, ¿dónde aprendiste? Pues viendo. ¿Viendo a quién? Pues sí, viendo a Juanita y a Chonita. Y entonces nos reuníamos y yo le veía qué hacía. Yo decía... Ah, mira. Y entonces... Bueno. Así aprendí. Y es precioso. El problema es... Que cuando... Esta fortaleza... Tiene talento y al mismo tiempo se queda en habilidad porque son los pasos, un hábito que tenemos, es preciosa. El gran problema, ¿saben cuál es? Que no le aplicamos conocimiento. Hoy les digo, aquellos que van a estudiar, aquellos que ya estudiaron, ¿saben para qué sirve la escuela? Hoy lo van a descubrir. ¿Saben para qué? Para potencializar sus fortalezas. No es para acumular datos, no es para saber más. Es para comprender nuestras experiencias. Comprendan las experiencias. ¿Cómo? A través del conocimiento, a través de la educación es la única manera. Porque si nuestra abuelita hubiera tomado un curso de tejido más profesional, ¿qué hubiera pasado? Sería una experta. Sería la número uno en tejido. ¿Sí o no? Sería preciosa nuestra abuelita, imagínensela ahí, tejiendo. Ya no haría bufandas. ¿No? Ahora harían, yo creo que hasta colchas. ¿No? Y haría una fábrica. ¿No? Señores, aquí les digo, la fortaleza de ustedes es descubrir sus talentos, ver qué les gusta tanto hacer, pero tienen que aplicarle conocimiento. Para eso van al colegio. Si tienen hermanitos chiquitos y si tienen hijos adolescentes y ustedes mismos dicen, ¿y tengo que ir a la escuela, qué aburrición? Enseñenles, sí mis amores, ¿sabes para qué vas a la escuela? Para descubrir para qué eres bueno. No es para acumular cantidades y cantidades de datos. Es para comprender las experiencias que vamos a tener en vida. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si esa idea se las vendo de esta manera, lo único que les digo es esto. Uno tiene que estar en el talento correcto, en el lugar correcto. Hay una cancha de básquetbol, ¿cierto? En la cancha de básquetbol aparece un hombrecito, un hombre delgado, ¿sí? Con unos cabellos blancos, unos grandes bigotes, con el delgadito, delgadito, el uniforme le queda grande. Y empiezan los jugadores a pasar el balón de un lado a otro para poder encestar. Y este hombrecito llega, se para y empieza a mirar el balón. De un lado a otro, de un lado a otro. Pero, Dios mío, grita el entrenador, saquen a ese bobo que está en la cancha. Pero, por Dios, ¿qué está haciendo? Llega su asistente y le dice, no, 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 no lo saqué. Ese hombre que está ahí es un genio. ¿Un qué? Un genio. Ese hombre se llama Albert Einstein. Y le dice el entrenador, quiere ver un genio. Y le dice, hey, ven. Y aparece en la parte de la esquina un hombre de dos metros de altura, de color, musculoso, el uniforme bien puesto, calvo él, agarra ese balón, lo mete por debajo de las piernas, vuela y encesta. Y le dice, eso es un genio. Y se llama Michael Jordan. Señores, ¿son genios los dos? ¿Y en dónde están colocados? En el lugar correcto, en el momento correcto. Hoy les regalo el mejor de los tips. Todos somos genios. Mientras descubramos cuáles son nuestros talentos y los sepamos colocar en el lugar correcto, en el momento adecuado, entonces tendremos éxito. ¿Se imaginan qué maravilla? Colóquense, vamos a descubrirnos, vamos a ver qué hacemos. Señores, al final del camino les defino. Talento es el potencial que puede tener una persona en el desarrollo de sus habilidades. Les hago dos preguntas y se las dejo aquí. Pregúntense ustedes, ¿cómo lo hago tan bien? Piensen en algo que les gusta hacer. ¿Cómo lo hacen tan bien? ¿Cómo haces para hacerlo tan bien desde hace tanto tiempo? Empiecen a analizarlo, empiecen a digerirlo y se van a dar cuenta que muchas cosas de las que hacían las olvidaron. Porque la sociedad y la vorágine nos dijo, sé médico como papá, sé contador como mamá. La ingeniería es el futuro. Aunque odies las matemáticas, pero es el futuro, mi amor. Y entonces estamos en las aulas, esperando que el profesor me enseñe algo o me dé una señal, diciéndome, dime que esta materia me gusta. Y entonces imploramos, por favor, profesoras, que me guste la materia. Y el profesor, por más que quiera, no lo va a lograr. Porque a ti no te apasiona, porque no es algo que haces bien todos los días. Señores, no traten de ser perfectos en todo. No lo somos. Somos seres humanos, pero seres humanos creyendo en nosotros mismos. Con nuestros talentos en el lugar correcto, en el momento correcto. Su vocación es para lo que nacieron. Y la única forma es ir descubriendo este tipo de preguntas. Llévenselas, se las regalamos con mucho cariño. Y háganselas a conciencia. Señores, este círculo de la vocación no es mío. Tengo que darle crédito a quien crédito merece. Sean Covey es el creador de esto, pero lo considero que resume lo que hemos visto. Primero, pregúntense, ¿para qué soy bueno? Eso es talento. Y con eso naciste. No hay manera. No hay negociación. No los puedes cambiar, los talentos. ¿De acuerdo? Ya nacieron con esos. ¿Qué hago? ¿Qué habilidad creo que tengo? Esa es la destreza. ¿Cierto? Bien. La siguiente. Que me encanta hacer. Eso se llama pasión. Pasión. Yo les conté rápido, me voy a robar dos minutos nada más. Yo les conté rápido la historia de mi secretaria. Yo tenía una secretaria preciosa. Ay, no, no, no saben. Una asistente de esas fenomenales. Rosita. Rosita era fabulosa. Mira, ¿cómo sería tan linda? Rosita. Que me tenía la tintorería, el... No, no, hombre. Yo decía, Rosita, que nunca se me vaya. ¿Cierto? Todos tienen que tomar esta parte de talentos. A los dos meses llega Rosita a mi oficina, me toca la puerta y me dice, ¿Es de Catherine, puedo hablar contigo? Yo, bueno, Rosita, hombre, pase. ¿Cómo la está yendo con los cursos? De maravilla. Y yo decía, ¿Y sabes qué es lo mejor? Yo, ¿Qué, Rosita? Tú tienes razón. Cuando me dijo, tú tienes razón, dije, la perdí. ¡La perdí! ¿Qué hago? Está perdida. Le dije, no me digas, ¿Y en qué tengo razón? Uno tiene que hacer todos los días lo que te gusta hacer con singular alegría y no te cueste trabajo. Y yo con una cara diciendo, ¿Y a ti no te gusta ser mi asistente? ¿No te gusta esto de ayudarme, no? Sí, sí, es bonito, es divertido, eres buena persona y todo. Sí, sí, sí. Pero no, ¿Sabes lo que siempre me ha gustado hacer? Y yo, dime, Rosita, ¿Qué? Pintar. Y dije, ¿Cómo? Sí, pintar cuadros. Yo dije, cree un monstruo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y en eso hoy en día, Rosita, puso en su casa un estudio de pintura. Ella pinta cuadros. Es mamá sola con cuatro chicos. Y vive de vender cuadros. Preciosos, créanmelo. Y de mantener a sus cuatro hijos. Hace lo que la apasiona. Y quiero decirles que es mejor pintora que asistente. Y, bueno, no les tengo que decir quién es una de sus máximas compradora. Mejor ni les digo. ¿Verdad? Digo, como para qué lo tomamos. Y la recomiendo. Y es extraordinaria. Tenía que hacer lo que le gustaba. Todos los días consigo la realidad. Y tienen que verla. Estaba feliz. Le quitaré años de encima. Hasta pensé que se había hecho botox. Pero no. Hacía lo que le apasionaba. Y ese es el punto. Hagan lo que les apasiona. Pero solamente dense la oportunidad de descubrirlo. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? ¿Qué necesita el mundo tanto como para pagarme por hacerlo? Necesidad. No se pueden olvidar de ese punto. Me encanta el que me dice que quiere ser astronauta de la NASA. Los felicito. Háganlo. Pero necesitan una carrera complementaria. Porque hoy, por ejemplo, en nuestro México, es complicado llegar. Tenemos grandes que están en los Estados Unidos y son reconocidos. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a hacer eso? Sí lo podemos. Estúdienlo. Háganlo si les apasiona. Pero tengan una carrera complementaria. Tienen que ver qué necesidad pueden cubrir hoy. Porque no pueden vivir solo de pasión. ¿Están de acuerdo? Bueno, está como difícil. Entonces, por eso, necesitamos al final del camino, ¿qué siento que debería ser? Y estas sí se las dejo, que es crear conciencia. Lo que voy a hacer va a contribuir a nuestra sociedad, va a contribuir a nuestro mundo, voy a dejar un legado. Y eso es lo que buscamos en UTEL. Que cada uno haga de su profesión una gran experiencia de vida y que sea realmente su vocación. Porque entonces van a ejercer profesiones maravillosas y van a transformar hoy las organizaciones y dejamos de tener caras largas y gente amargada en ellas. Vamos a tener gente con pasión, gente que le guste hacer balances, gente que le apasione hacer un plan estratégico, gente que le apasione cargar cajas y tener unos inventarios ordenados. Todo eso nos encantaría tenerlo. Serían empresas altamente productivas. Y eso es a lo que hoy les apostamos. Por eso, al final, es agradable encontrar algo para lo que eres bueno. Porque te hace olvidar muchas partes negativas de ti. Dejen de pensar en lo que son malos. Piensen en lo que son buenos. Para que al final del camino se sientan muy ocupados, se diviertan y puedan esclavar, sin duda equivocarse. ¡Qué feliz soy! Y si eso lo logran hacer, nosotros en UTEL queremos ser parte de ustedes. Déjenme, déjenme terminar resumiendo nuestro encuentro el día de hoy. Y espero haberles dejado un poco, solo, un poco de curiosidad para el descubrimiento de talentos. Déjenme ser parte de ustedes solo por un instante. Muchas veces. Muchas veces tenemos miedo de lo que podríamos no ser capaces de hacer. Miedo de lo que podrían pensar si lo intentamos. Dejamos que nuestros temores se apoderen de nuestras esperanzas. Decimos que no cuando queremos decir que sí. Nos callamos cuando queremos gritar y gritamos con todo cuando deberíamos cerrar la boca. ¿Por qué? Después de todo, solo vivimos una vez. No sacamos una buena actitud. No nos detenemos a conocer nuestra vida interior. No descubrimos nuestros talentos. No nos atrevemos a sonreír, a luchar, a ser nosotros mismos. No tenemos nada que perder y todo por ganar. Muchas veces creemos en el destino. Rezamos esperando que las cosas pasen y nos olvidamos de lo más importante. Creer en nosotros mismos. Tenemos el poder cuando estamos decididos. Cuando de verdad queremos algo, no hay obstáculo capaz de imponerse. La mente está ahí. Dentro de ti hay 206 huesos y más de 700 músculos esperando. Nos conformamos en vez de arriesgarnos, sin pensar que cada día que pasa, nunca volverá. Nada está escrito. Todo depende de nuestra voluntad, de nuestra actitud, de darnos el tiempo para descubrir nuestros talentos, de decir si puedo a cada desafío. Solo falta tu decisión. Enfréntate a tu destino. Exígete más y más. Corre cada día un poco más lejos. Salta cada día un poco más alto. Conviértete en tu propio ídolo. Súmate a dar vuelta al marcador. Cuando no esperes nada de los demás, cuando sientas que cada tanto depende de ti, se fortalecerá tu espíritu. Y poco a poco las voces se convertirán en ovación. Tus respiros se llenarán de logros y tu vida de sentido. Están los que usan siempre la misma ropa. Están los que llevan amuletos. Los que hacen promesas. Los que imploran mirando al cielo. Los que creen en supersticiones. Y están los que siguen corriendo cuando les tiemblan las piernas. Los que siguen jugando cuando se les acaba el aire. Los que siguen luchando cuando todo parece perdido. Como si cada vez fuera la última. Convencidos que la vida misma es un desafío. Sufren, pero no se quejan. Porque saben que el dolor pasa, el sudor se seca, el cansancio termina. Pero hay algo que nunca desaparecerá. La satisfacción de haberlo logrado. En nuestros cuerpos corre la misma sangre. Lo que nos hace diferentes es nuestro espíritu. Nuestra actitud, nuestra conciencia. La determinación de alcanzar la cima. Una cima a la que no se llega superando a los demás, sino superándose a uno mismo. El mundo está en las manos de aquellos que tienen coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. Hoy es el día que tienes la oportunidad de empezar a sonreír, a cambiar tu actitud, a conocer tu vida interior, a descubrir tus talentos, a luchar por tus ideales. Adelante, tuerce el éxito que hoy UTEL, México y este mundo realmente necesita. Ustedes son el espíritu luchador que estamos buscando. Que Dios los bendiga señores y espero que sean tan felices y apasionados como lo yo soy el día de hoy con ustedes. Gracias. Gracias.